La fibrilación atrial es la frecuencia cardíaca acelerada e irregular que puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, una insuficiencia cardíaca y otras complicaciones relacionadas con el corazón. En la fibrilación atrial, las aurículas, cavidades superiores del corazón, laten de forma caótica e irregular sin coordinar con los ventrículos, cavidades inferiores del corazón. Los principales síntomas son palpitaciones o latidos irregulares, debilidad, menor capacidad de hacer ejercicio, fatiga, mareos, confusión, falta de aire, dolor en el pecho. La fibrilación atrial puede ser ocasional, es decir, que los síntomas van y vienen. Pueden durar de algunos minutos a horas y luego se detienen por sí solos. También pueden ser persistentes. El ritmo cardíaco no vuelve la normalidad por sí solo. O manifestarse de manera persistente y a largo plazo. Es decir, este tipo de fibrilación es continua y dura más de 12 meses. También se presenta de manera permanente. El ritmo normal del corazón no puede restaurarse. Se requiere de medicamentos para controlar la frecuencia cardíaca. Saludos, amigas y amigos de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera y les doy la bienvenida a esta conversación que vamos a sostener con el doctor Gilberto Rivera. Él es cardiólogo y pasado presidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología. Antes que todo, saludos, doctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos. Gracias por esta oportunidad de dirigirme al pueblo de Puerto Rico y estamos de lo más bien trabajando como de costumbre aquí en Auxilio. Claro, sí, trabajando y todo el trabajo hoy día se hace como un poquito más complicado porque hay que tener unas precauciones adicionales. Así que mi respeto para usted y todos los salubristas que están aquí. Gracias. Nos sentimos realmente complacidos de lo que estamos logrando hacer a pesar de todo lo complicado del momento y todas las medidas que hay que estar tomando. Ciertamente es más complicado, pero estamos brindando el servicio, que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Bueno, doctor Rivera, en esta ocasión y a ustedes amigos que se conectan desde la página de la revista Medicina y Salud Pública, vamos a estar conversando sobre algunas condiciones cardíacas, pero enfocándonos en la fibrilación atrial, una condición catalogada por la Organización Mundial de la Salud, incluso como una epidemia. Pero doctor, quisiera antes que todo que nos repase qué es la fibrilación atrial. Muy bien, sí, en la fibrilación atrial estamos hablando de un disturbio, de un disturbio en el ritmo del corazón. El ritmo del corazón está determinado por una estructura que nosotros tenemos que es un marcapaso natural, se llama el nodo sinoatrial, y el marcapaso natural del corazón no responde a nuestro cerebro, o sea, nuestro corazón es independiente de nuestro cerebro, pero sí, ese órgano, el corazón, puede responder a las necesidades de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es capaz de acelerarse apropiadamente cuando uno se ejercita, por ejemplo, o cuando uno tiene una circunstancia de estrés físico, y también el corazón es capaz de ponerse más lento cuando estamos bajo descanso. Pues la fibrilación atrial es un disturbio eléctrico en donde el marcapaso natural del corazón pierde el control del ritmo del corazón, y lo que ocurre es que las cavidades superiores, que se llaman los atrios, comienzan a tener unas descargas eléctricas descontroladas, que se llaman ondas fibrilatorias, son descargas eléctricas bien rápidas, que pueden ser cerca de 500 o 600 veces por minuto, las cuales son entonces transmitidas de una forma irregular y aberrante a las cavidades principales de bombeo. Eso da como consecuencia un ritmo completamente irregular y sin ningún patrón, y que en algunos casos pudiera ser bien peligrosos y hasta puede poner en riesgo la vida de la persona. ¿Por qué puede ser peligroso, doctor? La fibrilación atrial puede tener una presentación muy variada, y puede llegar a ser bien peligrosa porque puede comprometer la capacidad de bombeo del corazón. Si el corazón normalmente está latiendo entre 60 a 100 látidos por minuto, de una forma sincronizada, de una forma regular, en la que los atrios contraen primero, ayudan a llenar las cavidades, los ventrículos, que son las cavidades de bombeo, ayudan a llenarlas. Luego esas cavidades de bombeo se contraen y llevan esa sangre a nuestra circulación, tanto pulmonar como a la circulación sistémica de todo nuestro cuerpo. Y si esa sincronización y ese ritmo adecuado se pierde, se pierde la capacidad de bombeo. Y estamos hablando de que pacientes con fibrilación atrial pueden tener estas frecuencias cardíacas de sobre 140, 150 por minuto, y en algunos casos pudieran hasta hacer hasta 200 latidos por minuto, lo que comprometería grandemente la capacidad de bombeo porque un corazón que late tan y tan tan rápido no tiene tiempo de llenarse de sangre para entonces bombear adecuadamente. Y también latiendo tan rápido se fatiga ese músculo y puede perder también fuerza contractil. Esas son las complicaciones inmediatas que se pueden dar con fibrilación atrial, pero también puede poner en riesgo nuestra vida porque la fibrilación atrial puede tener como consecuencia el desarrollo de fallos cardíacos. O sea que al perder la función de bomba puede entonces nuestros pulmones llenarse de líquidos, puede entonces el cuerpo retener, no funcionar como bomba, puede la presión sanguínea caer y no será adecuada para entonces llevar sangre suficiente al cerebro y a los órganos vitales. Y una de las complicaciones más temidas es que la persona con fibrilación atrial tiene riesgo de poder formar coágulos dentro del corazón, dentro de esos átrios, y si un coágulo de esos se forma, viaja a través de la circulación, se puede alojar en nuestro cerebro y causar un infarto cerebral que puede tener consecuencias permanentes y puede costarnos hasta la vida. Bueno, nos ha dado una explicación muy clara y muy abarcadora. Doctor, ¿es distinto a la fibrilación auricular? Estamos hablando del mismo término. Es el mismo término. Sí, los atrios aurículas son sinónimos. Estamos hablando de las cavidades superiores del corazón que son las encargadas de recibir la sangre. En el lado derecho de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, recibe la sangre sin oxígeno para llevarlas al ventrículo derecho, y el atrio izquierdo recibe la sangre del pulmón ya con oxígeno para llevarla al ventrículo izquierdo y bombearla hacia nuestro cuerpo, a todos los tejidos. Muy bien. ¿Y por qué la Organización Mundial de la Salud califica esta condición como una epidemia? Oye, es increíble. Estamos viendo a través de los años un aumento significativo en los casos de fibrilación atrial. Y ya se estima que en los Estados Unidos personas menores de 65 años, cerca de un 2% de la población tiene fibrilación atrial. Y cuando la persona en la población mayor de 65 años, se estima que ya un 9% de la población de esa edad ya sufre de fibrilación atrial. Y se estima que una cuarta parte de la población en general en algún momento va a sufrir de fibrilación atrial. Estamos hablando de 25%. Eso es un problema bien serio. La fibrilación atrial aumenta con ciertas condiciones y con ciertas características de las personas. A nosotros ver un aumento marcado por las costumbres que se ven, por los cambios que hemos tenido en la sociedad, en los tipos de alimentación, en los tipos de estilos de vida. Aumenta la hipertensión, ha aumentado la diabetes, han aumentado otros tipos de problemas, problemas de tiroides, aumentan otras complicaciones que tienen como consecuencia aumentar el riesgo de que una persona pueda desarrollar fibrilación atrial. O sea que no necesariamente una persona tiene que sufrir una arritmia porque ocurrió espontáneamente. En la gran mayoría de los casos es el resultado de un corazón que está sufriendo un estrés por otras situaciones. Lo más común, hipertensión arterial. ¡Guau! Así que en ese sentido es prevenible. Es una condición muy peligrosa, puede ser mortal, pero es prevenible. Eso es correcto. Eso es correcto. Y mientras más temprano en la vida una persona está al tanto de los factores de riesgo y de los estilos de vida que debería seguir para evitar el desarrollo de otras condiciones que le lleven a padecer de enfermedad cardiovascular, pues mire, mejores posibilidades va a tener esa persona de poder llegar a una edad adulta o a llegar a una edad de viejo, ¿verdad? Con la mejor, con el mejor estado de salud y la mejor calidad de vida. Estamos hablando de una condición que no tan solo le puede costar la vida a una persona, sino que puede provocar un evento que cambie por completo su estado funcional y su calidad de vida. Doctor, y hablando de una detección temprana, si nos puede explicar un poco esos síntomas, porque al describir usted la condición, de pronto pensé que se podían confundir los síntomas quizás con un soplo o con un prolapso, que ya me parece, y usted nos aclara, son condiciones con las que se nace. Sí, los prolapsos, prolapsos de válvula mitral, que es el que típicamente se conoce, es una condición que puede ocurrir desde muy temprano en la vida o puede ser una condición también que se puede desarrollar. Los soplos son un hallazgo en el examen físico en donde uno puede escuchar turbulencia de la sangre como resultado usualmente de un problema de válvula del corazón. Los problemas de válvula del corazón sí son factores de riesgo para desarrollo de fibrilación arterial. Es importante saberlo y por eso muchas veces se mencionan esto a la vez, ¿verdad? Que una persona con un soplo y tiene arritmia, porque sí, son condiciones que suelen ocurrir a la vez en muchos pacientes. En términos de síntomas, el espectro es bien amplio. Una persona puede tener fibrilación arterial y no tener ningún síntoma. Eso es una posibilidad y eso es algo que lo... O sea, no sentir esa arritmia. Correcto. Una persona puede tener fibrilación arterial y sentirse perfectamente normal y el diagnóstico se lleva a cabo porque puede ser que un médico lo examinó con otro propósito y se dio cuenta de que su ritmo era irregular y esto persigue entonces realizar un diagnóstico. De los diagnósticos más comunes de fibrilación arterial están las palpitaciones. Qué sensación de que el corazón late de forma irregular. La persona que sufre de lo que llamamos fibrilación arterial paroxísmica, que es el paciente que no la tiene todo el tiempo, sino que ocurre intermitentemente. Esas personas suelen tener más estos tipos de síntomas de palpitaciones en donde inclusive pueden percatarse en el momento en que comienza la arritmia y percatarse en el momento en que la arritmia cesa también, que puede ser espontáneo. No necesariamente requiere de una intervención médica para parar la arritmia, pero sí en momentos en donde hay un descontrol y hay un síntoma serio puede requerir de que haya una intervención. Síntomas de fallo cardíaco pueden estar presentes como presentación clínica de fibrilación arterial, por lo que discutimos hace un momento en donde el corazón pierde su efectividad como bomba, por lo que entonces no se lleva a cabo la circulación adecuadamente y puede la persona sufrir de sobrecarga de líquido con gestión pulmonar. Dolor de pecho puede ser un síntoma. Dolor de pecho tipo anginoso. Mareo, náuseas. Puede ocurrir mareo, puede ocurrir náuseas, puede ocurrir pérdida de conocimiento, lo que llamamos como síncope o colapso, puede ocurrir. Y esto, cansancio, sensación de fatiga, que la persona no puede realizar las actividades del diario normalmente. Todos son síntomas. Fíjate que es un espectro tan y tan amplio que realmente la clave está en el diagnóstico mediante, número uno, un examen físico y luego los estudios pertinentes. Mencionó hace un momento hipertensión, diabetes, como unas condiciones preexistentes que pueden llevar a la fibrilación atrial. Pero, ¿hay algún demográfico que esté a mayor riesgo? ¿Eso se ha podido determinar? A mayor riesgo de sufrir fibrilación atrial también están los pacientes con obesidad. Los pacientes que sufren de amnidad del sueño, ¿verdad? Que son personas que durante la noche pierden capacidad de oxigenación y esas personas están a mayor riesgo. Personas que están pasando por un proceso de enfermedad aguda, por ejemplo, infecciones. Personas que han pasado por una cirugía mayor. Personas que tienen problemas de tiroides también. El hipertiroidismo es un factor de riesgo. Las personas que tienen enfermedad cardiovascular en general, enfermedad vascular de vasos sanguíneos, etcétera. Personas que tienen ya enfermedades coronarias, las arterias del corazón, están a mayor riesgo. Personas que tienen enfermedad valvular cardíaca, que fue lo que hablamos ahorita, que le llaman los soplos, pero es que tienen problemas de insuficiencia o estenosis valvulares. Las personas que son fumadores, ¿verdad? Que tienen también eso, son personas a mayor riesgo. Y como hablamos, personas que están pasando por algún tipo de estresor físico, como una infección, hemoglobina baja, baja en oxígeno por una pulmonía, etcétera, van a estar a mayor riesgo de complicarse con este tipo de arritmia. Ok. Doctor, ¿y qué tratamientos, digamos, una vez se identifica, se diagnostica la fibrilación atrial, qué tratamientos hay disponibles? Sí. El tratamiento de la fibrilación atrial consiste del control de la arritmia. También el control de la arritmia puede ser también el control de la frecuencia cardíaca. Y el otro tipo de tratamiento fundamental es el uso de los anticoagulantes. Para el control de la arritmia hay medicamentos que son, le llamamos antiharrítmicos. Y hay varias alternativas que dependiendo de las características del paciente, pues uno puede escoger un agente versus otro. Esos son términos ya más, son cosas más técnicas que requieren de la evaluación de un especialista para tomar esa decisión. Existen medicamentos que son comúnmente conocidos como los beta bloqueadores, que nos ayudan en el control de la frecuencia cardíaca. O sea, hay personas que pueden tener fibrilación atrial y que uno dándole medicamentos, en vez de tener latidos a 140, 150 por minuto, uno pudiera lograr la meta de mantenerlos por debajo de 110 latidos por minuto. El uso de, por ejemplo, el digoxin, que es otro medicamento que se puede usar también para el control de la arritmia. O sea, uno puede lograr la meta del control de la arritmia, pero es importante el anticoagulante. ¿Por qué el anticoagulante? Porque las complicaciones más serias que puede tener una persona con fibrilación atrial es que pueda desarrollar una oclusión arterial que pueda afectar la circulación cerebral, puede afectar también la circulación a cualquier parte de nuestro cuerpo. Inclusive una persona puede sufrir una obstrucción a la circulación de una pierna o un brazo por fibrilación atrial y eso pone en riesgo de que la persona pueda perder esa extremidad. Una persona que sufra la formación de un coágulo por fibrilación atrial y el coágulo se aloje en la circulación cerebral, eso va a causar muerte cerebral en pocos minutos, muerte de ese tejido cerebral que no necesariamente va a tener muerte completa cerebral, pero sí va a tener muerte de ese tejido que va a tener una consecuencia a largo plazo. Y una persona puede quedar con un déficit neurológico permanente por fibrilación atrial. Pues estos anticoagulantes lo que van a hacer es prevenir que el cuerpo forme los coágulos. O sea, este tratamiento hay que comenzarlo tan pronto se identifica el problema. Porque una vez se forma un coágulo, ya ahí pues estamos tarde, ¿verdad? Para comenzar ese tipo de tratamiento no significa que no se puede hacer eventualmente y evitar eventos subsiguientes. Pero sí, el evento que está ocurriendo por la formación de coágulos, ese evento va a dejar una consecuencia en la mayoría de los casos. Doctor, ¿y la ablación con catéter? ¿Entra dentro de esas opciones? Sí, estamos hablando de la forma en que podemos controlar las arritmias. Los pacientes no tan solo existen los medicamentos, ¿verdad? Para control de arritmias o de frecuencia cardíaca, existen otros tipos de procedimientos que se pueden realizar. Uno de los que comúnmente se utilizan es lo que se llama la cardioversión eléctrica. Eso es un procedimiento en donde el paciente se pone bajo sedación, ¿verdad? Se duerme el paciente y se le aplica lo que se le llama un electroshock, que es lo que se ve muchas veces en televisión donde le dan un shock eléctrico al pecho del paciente. Y lo que se hace es que se hace lo que le llamamos como un reset, ¿verdad? De la actividad eléctrica del corazón para entonces darle oportunidad de que el marcapaso natural retome el control del ritmo. Estos procedimientos suelen ser bastante efectivos. Estamos hablando de sobre 80% de efectividad. Los tratamientos por ablación son tratamientos que ofrecen cardiólogos especialistas en electrofisiología. Estos son unos procedimientos invasivos que, adentrando unos catéteres especializados por dentro, a través de una vena, una arteria, llegan directamente al corazón y identifican los tractos eléctricos que están causando el descontrol del ritmo y pueden, utilizando radiofrecuencia, utilizando un equipo especializado, hacer lo que se llama un mapeo, donde ellos pueden ver tridimensionalmente inclusive con los equipos que existen hoy día, ver la actividad eléctrica del corazón y pueden hacer una radioablación de esos tractos eléctricos para eliminar permanentemente la arritmia. Esos son procedimientos que requieren de un equipo bien especializado, que no está disponible en todos los centros hospitalarios, requiere usualmente un hospital que sea supraterciario donde tengan los servicios invasivos de electrofisiología. Otro procedimiento que se puede realizar en los pacientes de fibrilación atrial es la implantación de una mallita en la orejuela izquierda, que se utiliza en los pacientes que no toleran utilizar los anticoagulantes y uno quiere darle una alternativa, pues hoy día existen estos dispositivos que también estos especialistas entrenados específicamente en ese tipo de procedimientos pueden entrar a través de una vena, llegar hasta el área del corazón y llevar un equipo especializado que va a hacer un deployment o va a liberar este dispositivo en el lugar específico de la orejuela izquierda, que es donde se ha visto que forman el 90% de los coágulos los pacientes con fibrilación atrial. De esa forma se puede aislar esa estructura y prevenir que en el caso de formar coágulos, ese coágulo se libere y llegue entonces a causar un derrame cerebral. Es increíble, son muchas las opciones de tratamiento, desde cosas aparentemente sencillas hasta este tipo de procedimientos que se ven muy sofisticados. Es correcto, hay alternativas de tratamiento. Fíjense que la ciencia ha avanzado, nos hemos estado moviendo a la vanguardia del tratamiento de estas condiciones que realmente si no hiciéramos todas estas, si no tuviésemos la disponibilidad de todas estas intervenciones, serían muchos los pacientes con problemas serios permanentes que se convertirían en personas ya no productivas, ¿verdad? Que lo que queremos es que tengamos, esto es algo que yo repito constantemente, nosotros queremos tener una población que sea, que si va a ser longeva, ¿verdad? Pero que sean de personas productivas, que sean personas independientes, que puedan mantener una buena calidad de vida. Pero vamos a la esencia, si no tenemos la prevención temprana, vamos a aumentar el riesgo de que ocurra. Y lo otro es, si no lo detectamos tempranamente, esto va a pasar desapercibido y pudiera ser que la presentación inicial de un paciente con fibrilación atrial, que no tuvo una evaluación médica apropiada, no se detectó, y la presentación inicial pudiese ser un infarto cerebral con consecuencias permanentes. Eso es bien triste y eso es lo que no debe ocurrir. Definitivamente no debe ocurrir. Doctor, yo más adelante quiero con ustedes repasar una exhortación, ¿verdad? Ya que se están detectando más casos de fibrilación atrial. Pero quería preguntarle antes, ¿cómo se están manejando estos pacientes durante la pandemia? Si se ha podido continuar evaluando, tratando. Obviamente la atención médica durante la pandemia ha sido más difícil, ¿verdad? O sea, la disponibilidad de médicos ha sido menor. Hemos sido nosotros los que estamos trabajando en esto constantemente, hemos sido testigos de esto. Sí, lo que hemos visto son pacientes que llegan más tarde a recibir ayudas médicas y se sienten las palpitaciones, se sienten quizás la fatiga, etc. Y las personas en general están esperando más tiempo antes de buscar ayuda. Lo que sí es que la realización de estudios, particularmente los estudios invasivos, pues esto se hace un poco más difícil porque hay que realizarles pruebas adicionales a los pacientes antes de realizar los estudios invasivos. O sea, las pruebas de COVID se le están realizando de rutina a todos estos pacientes, lo cual puede causar una demora adicional desde el momento en que se realiza un diagnóstico al momento en que se puede realizar un procedimiento ya sea de ablación o sea de cardioversión. Esto inclusive, hemos tenido casos de pacientes que se van a realizar un procedimiento de esta índole de forma electiva, ¿verdad? Porque se pueden realizar cardioversiones o ablaciones de forma electiva y han tenido que ser cancelados porque un paciente asintomático resulta que sale con COVID positivo y en ese momento, pues entonces hay que darle prioridad a esa condición y postergar entonces el manejo cardiovascular. O sea que al igual que todas las demás condiciones en medicina, la enfermedad cardiovascular está sufriendo, sí, como resultado del COVID, estamos sufriendo no tan solo por retraso, sino estamos sufriendo enfermedad cardiovascular porque sabemos la particularidad del comportamiento del COVID donde se puede afectar directa e indirectamente, se suele afectar en nuestro sistema cardiovascular. ¿El paciente de fibrilación atrial es mucho más vulnerable en caso de resultar positivo a COVID? El paciente de fibrilación atrial es considerado un paciente de alto riesgo cardiovascular y ciertamente es un paciente que va a estar más propenso a complicaciones en el caso de ser afectado por el COVID porque la explicación lógica es un paciente cuya función del corazón como bomba está comprometida y en este proceso infeccioso que afecta tanto la capacidad pulmonar, pues sabemos que ese paciente, pues sus reservas cardíacas son menores por lo que va a estar más propenso a tener complicaciones mayores. Lo que me inquieta es que precisamente sabiendo esto o sospechando esto, muchas personas que quizás crean que tienen fibrilación o hayan sido recientemente diagnosticadas, entonces opten por no ir al médico o no ir al hospital a tratarse. Sí, y muchos de estos pacientes se sienten que yendo al médico o yendo a recibir ayuda médica hospitalaria van a estar más susceptibles a infectarse por el COVID. Y es un tema que le hemos visto desde que comenzó todo esto, a nivel de que las salas de emergencia atendiendo prácticamente casos críticos, pacientes críticos, o sea que el paciente con una enfermedad en estadios tempranos reversibles, ese como que no estaba llegando, ¿verdad? Y es por ese temor. Pacientes en la oficina, lo mismo, visitas ambulatorias, pacientes que requieren seguimiento cardiovascular, ese paciente que quizás tienen estos síntomas que no son tan marcados, como por ejemplo pudieran sentir palpitaciones, quizás un poco de fatiga, que son pacientes que se pueden evaluar fácilmente en un ambiente, ¿verdad?, ambulatorio de clínicas, pues muchas de esas visitas, muchos de esos seguimientos, esas evaluaciones se están perdiendo. Y eso es una exhortación, ¿verdad?, del paciente primero que se cuide durante, esto es un periodo, esto es un momento donde realmente los excesos no deben estar, donde la persona se debe cuidar tanto en su alimentación, en la utilización apropiada de sus medicamentos, evitar el consumo, ¿verdad?, excesivo de bebidas alcohólicas, evitar todos los excesos que pueden llevar a un deterioro de la salud. Y quizás estimulantes, porque en ocasiones si una persona está trabajando mucho, y está consumiendo mucho café o bebidas energizantes, descansa poco, pues me parece que es natural que el corazón, ¿verdad?, reaccione de una manera distinta y esto puede crear una confusión. Quizás en este momento lo ideal es minimizar todos estos riesgos y evitar esas confusiones. Es correcto, hay que cuidarse de la salud, hay que tener una buena alimentación, hay que tener el descanso apropiado. El ejercicio es bien importante y muchos pacientes nos están diciendo que no ejercitan porque está el COVID, ¿verdad?, pero realmente uno puede hacer el ejercicio perfectamente sin tener que estar, ¿verdad?, acercándose a otras personas, o sea que existe la manera. Pero si uno logra mantener unos hábitos que sean sanos, uno puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares como lo es la fibrilación atrial. Y entonces, para concluir, me parece que podemos retomar brevemente uno de los puntos principales, iniciales, en el sentido de que se está diagnosticando fibrilación atrial cada vez en más personas y en personas más jóvenes, pero con modificaciones en estilo de vida, como nos viene orientando, ¿esto se puede revertir? Sí, es correcto. Hemos visto a través de los años, particularmente en las últimas tres décadas, un aumento marcado en la presencia de las comorbilidades que están asociadas al desarrollo de complicaciones cardiovasculares como es la fibrilación atrial. Ha aumentado significativamente la prevalencia de condiciones como hipertensión, diabetes, problemas de lípidos, problemas de obesidad, y el problema de obesidad lleva a problemas respiratorios como es la amnidad del sueño, y el aumento en la prevalencia de estas condiciones, pues es lo que se asocia al aumento marcado que hemos visto en la incidencia de estas complicaciones. Así que si desde pequeños educamos a nuestros niños a cuáles son los hábitos que son más positivos para mantener una buena salud a largo plazo, y mientras más temprano logramos crear la mejor conciencia de que más temprano en la vida las personas comiencen a cuidar bien de su cuerpo en todos los aspectos, o sea, en el aspecto de nutrición, de ejercicio, de otros hábitos, mientras más temprano en la vida comencemos a hacer esos cambios, miren, mejores oportunidades vamos a tener de llegar a una edad más avanzada con una mejor calidad de vida, con una mejor salud y mejor productividad. De eso se trata, no es tanto de los años que vamos a vivir, sino poder vivirlos bien, poder disfrutarlos, tener calidad de vida. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, es cuestión de aplicarnos. Doctor Gilberto Rivera, quiero agradecerle la orientación magistral que nos ha dado compartir, ¿verdad? Los adelantos en los tratamientos es fascinante, es fascinante ese tema, todas las opciones que existen, pero lo más sencillo es que lo podemos prevenir con un estilo de vida saludable. Eso es correcto. Gracias por su tiempo, por su conocimiento, por compartirlo y por comunicarlo de una forma que todos lo podemos entender, así que nuevamente estuvo con nosotros el doctor Gilberto Rivera, cardiólogo y pasado presidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología. Siempre les digo a los amigos de la revista de Medicina y Salud Pública que lo bueno se comparte, así que queda colocado en esta página este tema tan interesante y le exhorto a que lo compartan con otras personas. Gracias, doctor, nuevamente. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muy bien, y a ustedes, amigos, será hasta la próxima. Que estén bien. En salud. Gracias.